Tu conecte con la ciencia Los biomateriales pues los podemos encontrar en nuestra vida cotidiana, ¿no? Son, valga la redundancia, es un material que se emplea para reemplazar o restaurar la función de alguna parte del organismo. Y pues te puedo dar ejemplos de biomateriales, serían las prótesis dentales. ¿Qué es lo que se requiere para hacer un biomaterial? Pues necesitamos químicos y biólogos, ellos lo que hacen es diseñar el biomaterial y medir propiedades mecánicas del material. Conecte con la ciencia Universidad de Guanajuato, formar para trascender. Conecte con la ciencia